Me huele a tierra mojada Mato mi sed en las aguas De un río que corre y no para Quién sabe está cerca el mar Y así me pueda bañar Ahogando todas mis macuas Veo la luna, veo las estrellas Bamboleando, bailo con ellas Veo la luna, veo las estrellas Bamboleando, bailo con ellas Aquí está la alborada Del invierno de mi sueño Me sale el canto del alma No hay brumas y estoy callada Y libre vuelo sin dueño Veo la luna, veo las estrellas Bamboleando, bailo con ellas Veo la luna, veo las estrellas Bamboleando, bailo con ellas Me huele a tierra mojada Me huele a tierra mojada El invierno está llegando Por entre brumas calladas Escucho la madrugada Y todavía soñando Veo la luna, veo las estrellas Bamboleando, bailo con ellas Veo la luna, veo las estrellas Veo la luna, veo las estrellas Bamboleando, bailo con ellas Mato mi sed en las aguas Veo la luna, veo las estrellas De un río que corre y no para Quién sabe está cerca el mar Y así me pueda bañar Ahogando todas mis maguas Veo la luna, veo las estrellas Bamboleando, bailo con ellas Veo la luna, veo las estrellas Bamboleando, bailo con ellas Aquí está la alborada Del invierno de mis sueños Me sale el canto del alma No hay brumas, ni estoy callada Y libre vuelo sin dueño Veo la luna, veo las estrellas Bamboleando, bailo con ellas Veo la luna, veo las estrellas Bamboleando, bailo con ellas Veo la luna, veo las estrellas Bamboleando, bailo con ellas Veo la luna, veo las estrellas, bamboleando, bailo con ellas Veo la luna, veo las estrellas, bamboleando, bailo con ellas Bamboleando Bamboleando Bamboleando